¿En directo? Sí. Vale, pues empezamos por aquí. Buenas tardes, Lola, o sea, librería Alberti y gracias por la acogida que parece que sobra añadir como siempre, pero es que como siempre significa que cada día reúnes a lectores y escritores que eso es algo que no hay que dejar de agradecer. Así que, muchísimas gracias. Gracias a los que habéis venido que enseguida estableceremos un diálogo con todos evidentemente porque seguramente cualquiera de los temas que toquemos esta tarde va a afectar a cada uno de una manera o de otra, aunque será Leonardo Valencia quien resuelva muchas de las dudas. Acabo de decir resuelva muchas de las dudas y empieza a dudar. Bueno, yo soy Paul Viejo y como título solo puedo decir que creo que llevo leyendo a Leonardo desde hace más o menos dos décadas y que en alguna carpeta o en algún blog de notas lo tenía apuntado como escritor de misterio. no sé si es del todo real lo que apunté o si eso me lo he inventado yo pero sí estoy seguro de que de que esa etiqueta le corresponde y lo digo porque para mí Leonardo en estas dos décadas en los sucesivos libros era ese tipo de escritor que a mí siempre me ha interesado tanto que es el que me creaba muchísimos huecos me creaba más preguntas que resoluciones me entretenía porque me ponía nervioso por las cosas que no lograba comprender yo alguien que me ponía a prueba eso podía haber pasado cuando cuando recibí cuando cuando me hice con un primer libro de cuentos que se llamaba Luna Nómada en una colección pequeña pero que con el tiempo hemos visto que fue muy importante la colección Calen B y que de repente uno averiguaba que ese libro de cuentos además se había ido cambiando en diferentes ediciones a mí como lector me ponía en alerta como coleccionista no iba a decir como recolector de libros me ponía en acción yo quería saber cómo había ido cambiando a lo largo de los años ese libro pero todo sobre todo después continuar con con quien era este Leonardo Valencia que me hablaba de las cosas de las que me hablaba y sobre todo lo que tengo cuando anoté eso de escritor de misterio fue precisamente con 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 uno de los libros que vamos a presentar vamos a no decir ni novela ni nada vamos a utilizar otros términos un poquito más adelante cuando lo leí y cuando lo leí y lo intenté comunicar de manera profesional esto hace 15 años y y cuando existían los periódicos bueno los periódicos siguen existiendo pero cuando los suplementos cuando había gente que le daba importancia a las reseñas de los libros yo intenté en poquísimas palabras y en poquísimo espacio pero a nivel nacional lo de nivel nacional también es muy importante yo solo lo hice a nivel nacional de España intenté señalar a un escritor que había que leer un libro que había que leer intenté explicarlo sabiendo que era complicadísimo explicarlo y no por aquello de descubrir el misterio o hacer spoilers sino porque para tan poco espacio en la prensa y para tan poco espacio como ocupaba ese libro casi mis reflexiones podían ser más y eso sabemos todos que es un fracaso un crítico no puede hablar más de lo que ha querido hablar el escritor claro después de ese libro el diálogo después de ese libro y de la muerte de la prensa el diálogo fue avanzando casi en el boca a boca yo era ese coleccionista de conversaciones aquí hay mucha gente que habla de literatura con sus amigos que van soltando nombres que van soltando libros bueno yo intentaba hacer eso en pequeña escala ¿no? provocar pequeños terremotos como tienes que leer esto a veces funcionaba a veces no porque tenemos esa libertad como lectores de que cada uno elige la manera de fracasar bueno creo que en alguno dejé algo de mella porque Cazbé que es un libro que ya se había publicado en España y que ahora lo revita firmamento significa que por ligera por tenue que sea la conversación se ha mantenido se ha mantenido en ese libro de lo cual me alegro muchísimo se ha mantenido en el interés de otros editores por la obra de Leonardo con diferentes intentos en diferentes países insisto en que esto también es importante porque estamos en Arguelles pero el mundo es un pelín más grande y sobre todo se ha mantenido el interés de Leonardo por seguir creando los misterios por seguir dándonos libros que no terminemos de comprender del todo y digo esto porque en Cazbé esa novela que yo leí hace 15 años y que he vuelto a releer y de la que seguiré hablando lanzaba un montón de hipótesis dudas decisiones por tomar que yo me hacía como lector en su momento sin decir para absolutamente nada el protagonista uno de los personajes de esta novela misteriosa de esta novela de misterio de esta novela donde hay gente persiguiendo gente intentando averiguar cosas de gente con lo cual es una novela de detectives pero no lo es una de las cosas de las que habla es de los proyectos a gran escala este librito que eran 100 páginas inmensas 100 páginas hablaba de alguien que tenía un proyecto mucho mayor yo he esperado hasta hoy hasta este año para saber cuál era el proyecto de Leonardo y que él lo contase cómo te ha ocurrido todo esto porque evidentemente lo que prometía Casbeck el personaje era hacer otra cosa da muchísimos motivos para no hacerlas o para seguir intentando hacerlas o para dudar o para dudar de hacerlas motivos que interesan a los lectores motivos que interesan a los escritores motivos que interesan a cualquiera que tenga que tomar decisiones y de repente me encontré con que La Huerta Grande apoyaba un proyecto enorme y es de lo que nos va a hablar aquí creo pero primero se va a decir muchas gracias Paul bien pues en efecto aquí soy La Huerta Grande también y bueno primero acabo de conocer a Paul pero como le estaba diciendo ahora mismo Lola a Leonardo espero que sea el principio de una buena amistad lo mismo digo Paul espero que sea el principio de una buena amistad porque hay hay veces en que alguien conoce a alguien y dice creo que nos vamos a llevar muy bien y creo que es el caso además ya hemos visto que hay intereses comunes dentro de de las lecturas así que hay caminos por explorar y eso eso está bien eso me gusta sí La Huerta Grande se lanzó en este caso a un a un proyecto a un proyecto que da un poquito de vértigo porque es un vértigo maravilloso es ese vértigo en el que te sitúas en ese en ese bordillo y no sabes que hay un poco del otro lado yo no conocía a Leonardo Valencia ni su obra yo no sabía nada de él llegó a través de una persona común de un un conocimiento común vamos a decir y empecé a leer y me mandó aquel aquel manuscrito y yo tengo una muy mala costumbre una muy fea costumbre como editora y es que comienzo a leer los libros sin mirar cuántas páginas tienen entonces comienzo como me gusta el principio sigo lógicamente y claro cuando ya veo que sigo y que sigo y que sigo ya miro cuántas páginas tiene y digo dónde dónde estamos yendo y ya fue demasiado tarde porque ya me había metido en la lectura de la escalera de Oramante y ya no podía recular y ya no podía decir esto no lo voy a publicar por el número de páginas que en una editorial pequeñita como la nuestra independiente bueno pues podría ser una de las limitaciones y es de hecho una limitación pero por encima de todo está lo que ha dicho aquí muy bien Paul está en las ganas de publicar de publicar autores con los que una sabe que está haciendo algo que la literatura va a agradecer hoy y mañana eso no siempre es evidente pero hay momentos o hay autores con los que sí que parece que es más evidente por lo tanto digamos que el proyecto era ambicioso evidentemente por la extensión y también por una cosa que a mí no me gusta nada es una pena que Lola se acaba de levantar seguro que está muy de acuerdo conmigo por el tema de la famosa novedad ¿qué es la novedad? para mí la escalera de Bramante es novedad me da igual cuando fue escrita no me importa nada fue publicada anteriormente en su país de origen en Ecuador y fue publicada en varios países nosotros vamos a publicarla aquí en España ahora años después unos años después de su primera publicación lo mismo ha hecho Javier Vela en firmamento con con y yo creo que eso en contra de la lógica vamos a decir del mercado o de cómo funcionan ahora las cosas yo creo que para mí es algo muy interesante seguir apoyando libros que por la fuerza que tienen y por el peso que tienen es bueno es bueno es bueno apoyar entonces era un reto doble y un reto que yo asumí porque casi casi está como un poco en el ADN de la editorial no tengamos miedo ante estas cosas porque si tenemos miedo mejor nos ponemos a hacer otras cosas más fáciles o más rentables o llamémoslo como sea yo me he puesto aquí el protagonista de la tarde es Leonardo y tendría que estar él en medio lo que pasa es que he dicho que he pensado que como vas a estar de charla con nosotros no te hago jugar así al Wimbledon de un lado para otro y entonces te pones ahí y nos ves son las cosas que pensamos las mujeres yo lo he pensado sí entonces aquí hay un aquí hay una yo no había leído he dicho no había leído nada Kazbek lo he leído después que es una novela que se publicó bastantes como no sé si Paul lo ha dicho pero nos lo explicará ahora Leonardo bien y por qué lo publicó 11 años antes y esto la criatura esta nació a raíz de tres personajes que es bueno cuatro realmente si contamos ahí esas cuatro personajes que están en esa no sé cómo llamarlo en ese experimento en ese maravilloso experimento literario yo cuando estaba leyendo Kazbek claro había leído ya la escalera de Bramante y yo no sabía muy bien hacia dónde me llevaba el narrador no hay sí hay un hay un proyecto hay una entrega de unos dibujos vamos a ver qué es lo que cuentan y vamos y te colocas así pum delante del primer dibujo yo le he dicho a Leonardo yo iba avanzando en esa lectura y de repente hay un momento en el que se me convierte toda la lectura la novela en algo en algo tan limpio y en algo que estoy entendiendo tan bien como ahora ya no como editora como creadora que fue que ha sido ha sido para mí maravilloso iba a decir iluminación porque tú hablas mucho de luz y de negrura y tú hablas explicas muy bien bueno tú tienes tesis sobre la creación y sobre la novela en todo lo que en todo lo que haces y claro yo iba marcando y cuando esos 16 creo que son 16 bichitos son explicados por ese narrador que le permite dar un paso en su proceso creativo para llegar a algo que todavía no sabe que es pero que va a nacer de ahí dije qué hijo de la gran de su madre lo que ha hecho con los bichitos estos que nos ha dado un curso de Keninabokov de teoría literaria sobre cómo por lo menos cómo se pone por lo menos en la creación cómo te colocas todas esas todo eso que brota y que nace y que sale claro por eso los bichitos esos que salen y yo dije chapeau chapeau porque no me parecía tan obvio y sí que cobró en ese sentido para mí sentido la novela como una casi una novela como un ensayo más como un ensayo la he leído yo pero bueno de momento me voy a callar y yo solo quiero decir que yo estoy feliz de publicar a Leonardo Valencia que creo Paul tú llevas 17 años aquí se ha unido una editora lectora al equipo como lectora tú hablas de la autonomía del lector eso me gusta muchísimo lo dices en las dos novelas y además hay una cosa y aquí te lo lanzo ya para tu charla y en el ensayo que publicó Forco en el ensayo que publicó Forco hablando de lo mismo sí no está Javier no hablas de la autonomía del lector hay un momento creo que es Kazbek o no sé si es Pir que dicen no Kazbek dice es fundamental la autonomía del lector lo dices aquí la autonomía del lector está aquí es para mí es palmaria lo necesario que es ese lector para eso para que dé sentido al trabajo que está haciendo el creador y luego sin embargo dices una cosa el pintor Pir no es Pir es Landor sus últimas obras sus últimos estudios él quiere que se coloquen de una manera muy específica elige los museos en los que quiere que esté es decir está interviniendo en esa autonomía no del lector sino del que observa la obra a mí me gustaría que quizá le diéramos una vuelta a esto por qué el lector es autónomo para mí fundamental y por qué de repente Landor tiene la necesidad de que esos cuadros sean vistos como él quiere que sean vistos pero bueno esta sería mi primera pregunta yo te paso la palabra y ahora nos cuentas tú cómo ha sido la génesis de todas estas dos novelas bueno gracias primero gracias a todos ustedes por estar acá gracias a Lola por el espacio en esta acogedora Liberia Alberti la mítica Liberia Alberti de Madrid es un honor para mí estar aquí y tener tan buenos amigos que nos acompañan y agradecerle a Paul y a Filipín porque en el fondo yo escribo para lectores como ustedes o sea yo no escribo para todos los lectores o sea yo quiero escribir para unos ciertos lectores que yo sé que van a entender ciertas cosas que yo quiero transmitir o tratar de transmitir me emocionó mucho la lectura de Paul a quien le tengo una gran admiración un gran cariño es un gran escritor intelectual un gran traductor y lo que ha dicho la verdad que me ha para mí ese es mi premio yo no he recibido ningún premio literario ni creo que lo recibo hasta después de 20 años pero cuando yo escucho comentarios de este tipo lo hablaba el otro día con Mario Montalveti un gran poeta peruano tiene 71 años y no ha recibido ningún premio recibió uno muy jovencito en el año 78 por una parte del que iba a ser su primer poemario y no recibió más entonces yo le dije bien vamos bien le digo hay que mantenerlos en este perfil porque no recibir premios que ya se vuelve un premio y qué mayor premio que tener lectores de este nivel y de esa de esa de esa tesitura en el lenguaje y lo que significan las novelas así que gracias para mí es un honor estar con ustedes pero antes de responder a Filipín y como soy novelista soy digresivo me voy a evadir todavía la respuesta quiero contar algo y compartirles algo porque la idea era hacer un coloquio justamente y lo llamamos a esto el coloquio de las novelas y obviamente para un lector español para un lector cervantino saben muy bien lo que es el coloquio en el caso del coloquio de los perros de las novelas ejemplares es decir uno de los libros para mí uno de los autores entrañables para cualquier lector o escritor en lengua española Cervantes era siempre entrañable pero uno de los textos a los que yo vuelvo y es como encontrarme con amigos es en el coloquio de los perros esta conversación entre Cipión y Verganza vuelvo a esas páginas y es como encontrarme con mis amigos pero por qué la idea del coloquio porque en realidad estas dos novelas como ya lo han señalado Paul y Filipín son novelas que dialogan pero dialogan de una manera inesperada porque ni yo lo planifique o sea más planificado parecería imposible pero no lo planifique y sobre todo por una cosa que señaló Filipín que yo creo que es importante es decir el hecho de no menor de la distancia de los libros ya que hemos hablado de la autonomía del lector del sistema editorial si me permiten contar una anécdota después de que publiqué Cásbeck Cásbeck se publicó voy a dar los datos Cásbeck se publicó en 2008 la primera edición en España salió publicada por Fundambulista y la escalera de la amante salió como señaló Filipín con 6 barral Colombia fue publicada en Colombia de hecho Carlos Grandez me la presentó en Bogotá gracias de nuevo Carlos pero claro estamos hablando del 2008 al 2019 o sea pasaron 11 años y fueron 11 años para mí muy gozosos por una parte yo cuando escribo los libros no me gusta deshacerme de ellos yo sufro cuando tengo que deshacerme de ellos obviamente me gusta que se publiquen me gusta que se difundan pero me gusta convivir con la escritura para mí la escritura es eso es convivir es un yo lo llamo la liturgia laica es decir yo rezo todos los días pero lo que hago de rezar es escribir 11 años pero paralelo a eso el sistema literario editorial en un país con una industria editorial tan potente como España es bastante cruel porque lo primero que te dicen es ¿y para cuándo el siguiente libro? ¿y para cuándo el siguiente libro? ¿y qué pasó? ¿y por qué no publicas? y normalmente te esperan dos, tres años y si ya no sacas nada algo pasó ya no va a publicar más al cuarto, quinto año cuidado Leonardo que vas a desaparecer al sexto año ya Leonardo Valencia no existe al séptimo, octavo año ¿qué pasó? está a punto de suicidarse no escriben ninguna novela 11 años y que no lo planifiqué porque llegó un momento en que con la escalera de Bramante el problema no era escribirla el problema era cómo salir de ella porque seguía escribiendo y seguía escribiendo y en realidad esta novela que ustedes la ven ahí que Filipín la editó con tanto cuidado yo me asusté porque cuando ella me dijo que estaba interesada la novela cuando pasamos a ver revisión a revisar la maqueta de pronto me llegó una maqueta con páginas de 32 líneas la edición colombiana de Seix Barral tiene páginas de 38 líneas y cuando llegó contra el libro pero Filipín esto va a ser 750 páginas y Filipín dijo no importa necesitamos páginas hermosas para que se pueda leer cómodamente y eso hace que el libro sea un placer de lectura entonces 11 años y que a mí obviamente y volvemos a hacerlo antes me recordó esto que es muy importante que se olvida es decir entre la primera parte y la segunda parte del Quijote me dieron 10 años como ustedes saben se publica la primera parte en 1605 y la segunda en 1615 no es que yo lo haya buscado ojo admiro a Cervantes pero no llegué a tanto no se trataba de eso es que a mí me tomó el libro me tomó mucho tiempo pero cuando me di cuenta de eso me puse a pensar ¿qué pasó a Cervantes? esos 10 años son mágicos o misteriosos por utilizar el término de Paul para mí es un enigma yo creo que todos los grandes cervantistas lo han visto como un enigma se pasó escribiendo esos 10 años esperó a que saliera o cuando salió el Quijote de Avellaneda pues decidió inmediatamente escribir y lo escribió todo en pocos meses o sea será el enigma que no sabemos pero en cualquier caso hay lo que hay esto que Blanchot llama el espacio literario ese intermedio ese silencio esa necesidad de darle tiempo a la palabra para que la palabra pueda decir lo que tiene que decir a su ritmo entonces yo creo que para mí fue necesario y no me arrepiento creo que una de las cosas una de las mejores decisiones de mi vida fue haber desaparecido como autor yo desaparecí como autor o sea no publiqué ninguna novela en España desaparecí como autor pero mejor o sea volví a la clandestinidad y en la clandestinidad se pueden hacer muchas cosas prohibidas entre esas tratar de escribir con absoluta libertad y para mí fue necesario y para mí fue indispensable entonces la idea de esta invitación a este diálogo es hacer este coloquio sobre las novelas o sea qué pasa entre una novela y la otra y me ha alargado tanto la dirección se fue tan lejos que ya olvidé tu pregunta Felipe así que por favor te pido si me la recuerdas si te decía que en la novela de la escalera de Dramante hablas de la no de la creo que es en Katbeck de la autonomía del lector el lector es uno es uno de los digamos de los agentes principales en la creación así por lo menos lo explica Katbeck y y allí y en la escalera de Dramante hacia el final de la novela cuando cuando Lando ha terminado uno de esos proyectos en los que lleva tanto tiempo trabajando decide colgar pedir que se cuelguen sus cuadros en un sitio concreto evidentemente eso va a influir muchísimo en la impresión que se lleve el que observa su pintura su trabajo ¿por qué te pongas dos notas para que no hayan oído las novelas? solo para situar de qué estamos hablando en el libro de pequeño formato en esta libro de pequeño formato escrito con mayúsculas hay un pintor que tiene un proyecto y le encarga unos textos a un escritor ese escritor que va a aceptar ese encargo tiene un proyecto mucho mayor que se llama Gran Novela algo como esto él aspira a algo muy grande de perseguir a una persona y hablar con todos sus contactos con todos sus conocidos con todos sus lugares con todo su universo ¿vale? en la Gran Novela en cambio tenemos un pintor con proyectos enormes desarrollándolos poniéndose cada vez más complicado consigo mismo como a veces sospechamos que hacen los artistas o como a veces requerimos que hagan los artistas o como a veces los artistas interrumpen su obra para poder cumplir con eso y hay gente en la Gran Novela apareciendo para completar el recorrido y la memoria de ese artista y de otras personas y también esa gente que fue teniendo proyectos cumpliéndolos o no para mí desde la ficción y la ficción nunca es una cosa a la que hay que tener en cuenta ese paso del tiempo que hay entre los dos libros entre el libro de pequeño formato y la Gran Novela puede significar trenzar muchísimas historias trenzar muchísimas insinuaciones de cosas que pueden pasar muchísimos misterios y yo utilizaba la palabra misterio con un poco de cuidado pero cuando Leonardo ha hablado casi de religión laica en el fondo es ese misterio que no podemos comprender y que está ocurriendo entre un libro y otro y digo esto porque para mí cuando leí Kazbeck sí que había un misterio de qué ocurrirá los próximos años en estos personajes de la ficción evidentemente no en el autor pero me encantaba maliciosamente ver como Leonardo Valencia se estaba respetando el tiempo posible para su otro proyecto la Gran Novela o los seis cuadros o la exposición colocada allí gracias 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 por la por la introducción porque si uno a veces da por sentado y no siempre los lectores conocen conocen todo lo de la autonomía del lector yo creo que al lector hay que respetarlo muchísimo pero no a todos los lectores en bloque yo creo que hay que respetar al lector del futuro yo sostengo la teoría de que el lector del futuro para empezar es muy superior a nosotros porque maneja el futuro es decir va a saber mucho más que nosotros sobre nosotros mismos entonces hay que tratarlo con mucho respeto y sobre todo al gran lector el gran lector yo creo que el gran lector es el lector que entra en el texto que exige lenguaje que exige composición que exige relieve en la textura del lenguaje hay que respetarlo mucho lo que ocurre con el pintor Landor en esta novela Landor es un pintor alemán a mi me interesaba mucho acercarme a ese tipo de artista que si respeta la tradición es un pintor alemán que sus técnicas vienen de los pintores flamencos o sea más clásico no podía ser pero en esa en esa tesitura clásica en esa en esa especie con estos cuadros de estos pintores flamencos donde parece que no pasa nada pero todo debajo está temblando todo tiembla debajo hay infiernos y terrores y Landor tiene una historia durísima en la posguerra en la segunda guerra mundial pero él claro se da un momento que toda su obra la va haciendo la va haciendo la va haciendo y claro hay un momento siempre puede decir pero como me ven como contemplan mis pinturas entonces tiene un proyecto final que tiene que ver con un se llama Valdig yo estoy tomando el título de un poema de Paul Celan que está reproducido completo en la novela entonces él quiere hacer unos seis cuadros sobre unos árboles árboles que encierran enigmas pero a mí me llamó mucho la atención algo y eso para explicar la pregunta para responder directamente a la pregunta de Filipín fuera del texto a mí me llamó mucho la atención varias cosas primero lo que ocurrió con este pequeño museo de la Orangerie en París cuando de pronto Monet decide que hay que hacer un museo específico para ver sus obras o sea los famosos nanúfares para quienes conocen la Orangerie ustedes recordarán que las paredes son curvas de la Orangerie para mostrar los nanúfares que es un panel enorme curvo pero también está lo de Rotko lo de Rotko si no lo he podido visitar la famosa capilla Rotko donde también creó un espacio para que fueran vistos los cuadros y así hay uno que otro pintor que ha hecho de alguna manera preparar un espacio para que se pueda contemplar y esto que significa no creo que sea tanto la idea de un direccionamiento del pintor para que la obra fuera vista así se trata más bien de un respeto al espectador o al lector para que pueda verlo mejor para que pueda verlo en su verdadera en su verdadera profundidad y alcance para que no sea una mera reproducción técnica que diría que diría Walter Benjamin sino que fuera esta experiencia particular esta experiencia particular y yo creo que en el fondo todos los artistas y todos los escritores nos preocupamos por eso o sea cuando y ustedes son creadores eso por eso me interesa mucho su lectura exacto la caja porque tú decidiste que eso fuera para generar el placer de lectura cuando ustedes deciden cortar un verso cuando Paul corta un verso cuando un capítulo Filipín decide que este capítulo no tiene 5 páginas sino que tiene 40 esas son decisiones para acercarse a un tipo de lector específico y en ese sentido yo creo que se produce ese diálogo hermoso porque eso es el arte o sea establece los canales de diálogo más allá del tema en sí mismo entonces esto yo creo que es parte del respeto hacia el lector y eso también incluye el tiempo yo creo que el hecho también de no publicar tan rápido también permite que los lectores vayan asimilando los libros vayan procesándolos despiertan esa curiosidad que sentía Paul y me alegro perdón de que me haya tardado tanto pero era necesario para que se alimentara eso y el texto sobreviva yo creo que la lectura que es válida también una lectura para consumo la ley rápida y queda ahí pero no yo quisiera que las cosas sobrevivan yo creo que el gran desafío que señaló Cíl Conno en ese libro hermoso que es enemigos de la promesa él decía el desafío es ver qué pasa con los textos después de 10 años o sea si sobreviven 10 años es que algo pasó y cuando yo leí eso era muy joven yo decía pero 10 años es poco Cíl tienen que ser 20 tienen que ser 30 años o sea a ver qué pasa si un texto sobrevive ese tiempo entonces Cíl desde el ultratum me decía sí hay que esperar hay que esperar claro lo que ocurre por suerte es que hay que esperar para ver cómo se recibe para ver cómo sobrevive para ver lo que vamos a poner pero lo importante creo es hacia dónde estaba dirigido ¿no? y eso creo que ahí sacaría la ecuación al lector igual que hemos sido generosos poniéndonos como lectores y demás creo que hay un tipo de artista no me importa la disciplina que no espera al espectador que no que no lo tiene en cuenta no de manera agresiva sino que su camino va a ser otro su mañana blanca va a ser otra la que perseguir su tiempo de espera pero claro ¿cómo maneja uno? eso lo digo porque en ambos libros en el libro de pequeño formato y en la gran novela se nos muestran en muchísimas ocasiones de una manera muy sutil mientras avanzan las tramas mientras avanzan las vidas se nos muestran cómo toda esa gente va y voy a poner entre comillas sufriendo la creación sufriendo porque hay maneras de sufriendo mucho más bestias que todos conocemos pero 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 que evidentemente son grandes y cómo van tomando decisiones o no desde luego salir de la lectura de quiero decir para que se hagan una idea el escritor de Casbet escribe un libro sobre bichitos para nadie y acaba escribiendo unos textos preciosos cargadísimos de teoría artística para ellos para los bichos incluso siendo generosos diríamos que para su propio artista pero a mí ahí se me escapa el lector en la escala de Abramante hay gente escribiendo para un muerto evidentemente con el egoísmo de reconstruir historias todos necesitamos completar significados algo que a Leonardo Valencia o a los narradores de Leonardo Valencia han dejado por escrito que no les importa especialmente pero intentar ese viaje de completar significados escribiendo hablando para muertos para gente que no está para gente que estuvo hay un momento en el que Laura uno de los personajes le dice a Landor al pintor Landor dice es que estoy busco ese cuadro ese gran cuadro sobre la vida y le dice estás equivocado tú estás vas a pintar un cuadro sobre la muerte eso se lo dice Laura a Landor exactamente lo que estás diciendo estás hablando en la página en blanco y estás escribiendo en negro estás añadiendo negro en negro blanco y la luz sombras y luz eso me exonera como editora si no vendemos nada 40 años o 50 y si tiene éxito bueno pues no te importará que esperemos 50 años bueno a mí es que a los editores les importa yo por mi experiencia publicando a mis editores siempre digo tengo paciencia el libro va va a salir la literatura siempre se abre camino entonces aunque no sea de efectos inmediatos yo le agradezco la paciencia a mis editores hay una cosa que sí quería contar porque el personaje de Kasbek el escritor de Kasbek quiere escribir un gran proyecto y fracasa y ese gran proyecto ese gran libro no es la escalera abramante era otro libro entonces se había obsesionado con escribir ese otro libro y se da cuenta que no que no era lo suyo y efectivamente cuando tiene el desafío que este pintor le da a estos dibujos hace esos textos y me gusta mucho tu lectura Pablo en eso de que hace esos textos para nadie para los bichitos es la literatura por sí misma esa autosuficiencia en el fondo de la poesía que no está buscando trasladar nada ni referentes ni significados es el placer del objeto en sí mismo ese objeto no serio que es el poema que dice Montalbetti entonces en realidad cuando ocurrió el libro tiene algo de autobiográfico pero es ficción mi propósito y cometí el error grave de que cuando salió la novela con su película novela de España en 2008 yo anuncié el proyecto y en algunas entrevistas dije no es que esta va a ser la primera de seis novelas breves por eso yo esperaba cada año cada año a ver si llegaba la siguiente pequeñita el siguiente libro de pequeño y me puse a escribir y me puse a escribir y me puse a escribir el siguiente y yo quería hacer cada novela estaría vinculado a un tipo de arte la primera el dibujo la segunda la pintura la tercera la música la cuarta la arquitectura y así entonces y era un proyecto bonito me funcionaba muy hermoso yo nunca había armado proyectos así siempre mi escritora ha sido un poco de ir descubriendo sobre qué puedo escribir entonces cuando empecé la segunda hice un descubrimiento para mí importante me di cuenta que no me gustaba repetirme y me di cuenta que me estabas repitiendo y dije pero qué horror entonces yo quería imitar a César Aira dije voy a hacer novelitas frevencial al fin porque yo había trabajado con novelas largas entonces no es fácil imitar a César Aira o a Javier Tomeo lo que digo que es el César Aira español entonces y cuando la estaba escribiendo cuando ya llegaba a las 100 paginitas que decía Paul dije no no me estoy imitando no esto no es no es no no lo rechazo entonces no quiero tener el impulso adquirido del que se ha hablado tanto entonces dije voy a escribir lo que yo quiero entonces seguí escribiendo y ahí me metí en un berenjenal porque al año siguiente tenía 100 páginas más al año siguiente tenía 100 páginas más al año siguiente 200 páginas más y en un momento yo lo que siempre le digo a Filipín esta novela tiene 700 páginas pero esta es la síntesis la novela podía haber tenido tranquilamente 3 mil por todo lo que escribí que lo comprimí y saqué un montón entonces en realidad es una novela breve parece larga pero es breve entonces no busqué la novela la novela la gran novela o sea se me impuso sola no la planteé entonces cuando ya tenía 454 páginas dije no se acabó el proyecto de las 6 novelas breves y me voy con esta novela y se va al diablo el proyecto y me lanzo a la novela para explorar lo que tenía que explorar entonces lo quería explicar porque podía llevarse a confusión es decir no Kasbeck no hace ese gran proyecto novela lo deja atrás porque se da cuenta que no era lo que él necesitaba y yo creo que la literatura debe ser una necesidad trabajada formalmente pero tiene que partir de una necesidad si uno no es el lenguaje no te va a despertar desde la verdadera necesidad entonces al menos para mí esa es mi propia experiencia y quizás por hecho por eso yo no he publicado tantas novelas autores contemporáneos míos han publicado tres veces más novelas que yo yo he publicado cuatro este mes este mes entonces hay ese diálogo porque finalmente y a esto quiero llegar porque tiene que ver con lo que se han comentado Filipini y Paul creo que una de las cosas hermosas de la ficción es que cuando tú abres un mundo de ficción el mundo queda abierto y eso es algo que a mí me eriza la piel literalmente o sea es decir el mundo abierto de ficción y es una de las razones por las que yo he dejado de escribir cuentos yo publicé un libro de cuentos quería explicar un poco lo que contaba Paul la luna nómada es un libro que con cada edición yo iba añadiendo cuentos nuevos lo llamé libro progresivo el libro se había vuelto nómada iba incluyendo cuentos nuevos y efectivamente han salido unas últimas sesiones donde voy añadiendo un cuentito después de cinco años o diez años entonces ahora cuando hubo el festival este Belengel me pidieron un cuento y tenía uno que lo tenía dormido tres años lo dejo reposar como vino más o menos lo retomé y lo publiqué y ahora la próxima edición incluirá ese libro ese cuento editorialmente es muy interesante y lo sabes a Leonardo habría que pedirle no hombre guarda esos cuentos y cada tres años nos va dando un libro nuevo pero no él decide que el mismo libro es decir ese que no se va a poder volver a colocar o que uno piensa que se ha leído no, no tú lo has leído o no al menos hasta el final bien entonces siempre porque es el mismo libro es decir el proyecto para qué voy a publicar otro libro de cuentos si responde al mismo libro o sea tengo que ser fiel al libro entonces no quiero forzar las cosas a pesar que los editores me dicen pero Leonardo pero hubiera sacado otro libro era otro no, no, no es que es la luna nómada entonces la luna nómada ya tiene 300 páginas pero lo que quería llegar era que los personajes viajan y eso yo creo que la experiencia de la ficción es hermosa porque en Kassbeck hay dos personajes es Kassbeck y hay un personaje que es una figura para mí central que se llama Takal es un personaje que está en la luna nómada que ya apareció en mi primer libro en dos cuentos cuando salieron una de esas ediciones de Takal vuelve a aparecer y Takal aparece aquí de hecho Kassbeck tiene mucha fijación con Takal o sea quiere observarlo lo persigue y Takal vuelve a aparecer yo de alguna manera siempre me hago que en la escalera realmente quise liberarme de Takal después de 20 años de convivir con él no me he liberado de todo sigue ahí sigue ahí inclusive por ejemplo hay cosas por eso digo es que la ficción viaja por eso es posible esas maravillas de lo que ocurre con el Quijote o sea que el Quijote haya podido continuar el mundo está abierto hasta Trapiello hizo una versión del Quijote en Ecuador Juan Montalvo escribir un libro que se llama Capítulos que se le olvidaron a Cervantes entonces cuando abres una ficción Borges escribe Pierre Menard entonces claro cuando abres una ficción yo creo que depende del autor también depende de la ficción pero hay una ecuación ahí extraña en la que ese mundo de alguna manera continúa y en realidad mis libros están dialogando es una historia que sigue avanzando no sé hacia dónde va yo solamente lo que hago es seguirla seguirla y tratar de dar algo de luz para que se vea hacia dónde van pero no explico nada o sea es decir trato de seguir esa historia y ver lo que ocurre entonces ese es el diálogo ese es lo que yo llamo el coloquio de las novelas porque en el fondo y qué hermoso estar aquí en esta librería los libros están pegados uno al lado del otro pero no están separados o sea están dialogando todos entre ellos y en el fondo hacemos eso y nosotros como personas probablemente somos esa etapa de diálogo entre esos libros y estos de acá y el escritor y el editor y el intérprete lo que hace es tender puentes en este hermoso diálogo inagotable que es la literatura yo de todos modos creo que en tu caso concreto y si me equivoco me lo dices pero te puedes digamos permitir eso porque tienes un tienes un tu literatura es tan abierta que absolutamente todo cabe ahí quiero decir cuando digo todo es que la tendencia o lo que le puede ocurrir no es una tendencia lo que le puede ocurrir a un escritor cuando se enfrenta a un trabajo nuevo es querer explorar una vía que no había explorado nueva completamente nueva y explorarla desde ese lugar que le permite como esa inmersión en eso nuevo y que puede crear una historia digamos más tradicional desde el punto de vista del hay un inicio y hay un final que se clausura la novela se clausura y vámonos a otra historia aunque luego haya miles de cosas que podamos unir en la prosa o en lo que subyace detrás de cada historia pero claro lo digo para los que no hayan leído a Leonardo Valencia el libro La escalera de Bramante y Katbeck en sus distintos tamaños son laboratorios son lugares es como un laboratorio realmente donde ocurren muchas cosas y además muchas de ellas se quedan sin terminar se acabó el dinero para la I más D no nos queda no podemos seguir con este proyecto ya veremos qué ocurre con el siguiente pero de repente nos volvemos hemos recibido una subvención y entonces aquello que quedó allí en la probeta pues uy pues nos ha crecido y entonces lo vamos a traer y entonces de repente reaparece por eso es un reto continuo para el lector por eso se lee a Leonardo Valencia con esa continua sensación de que estamos explorando un camino que está abierto de infinitas por infinitas vías hacia no se sabe dónde porque no hay un final no hay no hay algo hacia lo que hacia lo que caminamos de hecho ninguno de estos dos finales nos permite decir ah ya está no ah pues pues muy bien pues se ha llegado a Ginebra y ahí y ahí está y no sabemos pues a Landor ha cerrado ha cerrado el libro con su con sus planos o con no como era y ya está y nos queda por saber tantísimo que evidentemente estás escribiendo sobre esto no me engañes de todas maneras que estamos hablando de estos libros que antes Leonardo había escrito bien el libro flotante no hay mejor adjetivo salvo viscoso quizás para algo que fluctúe tanto o que se pueda mover en diferentes direcciones con ese libro esto era cuando no estaba empezando internet porque además ya lo ha avanzado pero Leonardo intentó con esa novela que se publicó de manera tradicional generar una de las primeras experiencias lectoras interactivas no sé si son los términos correctos si hay algún experto he utilizado términos de los 80 pero Leonardo lo que quería generar yo había leído ese libro y él hizo una web en su momento él o quien estuviera donde a partir de textos de ese libro flotante se iban creando combinaciones o aleatoriedades que surgían en el fondo para generar al lector lo que te encontrabas delante de la pantalla pero es que eso es lo que ocurre en algo tan rústico como un libro impreso que nos encanta todo lo que estamos aquí pero es algo limitadísimo pero en la escritura de Leonardo lo que ocurre es que vas leyendo un párrafo y genera caminos abiertos genera la opción de recuperar cosas entrar o salir de elegir o de aleatoriamente recordar cosas mira sabes dices lo del libro que nos he dicho lo de rústico en positivo no, no no, claro me encanta y digo me encanta que hables y lo hago libro también claro es que digo me encanta que hables de lo del libro rústico además en este caso como un ladrillo pero es que hay una cosa que no puedo soportar cuando te dicen ay es que es muy gordo y no me lo puedo llevar a la playa que carajo a la playa te llevas una nevera llena de cervezas de balones toallas y me estás contando que este libro no te lo puedes llevar a la playa pues además a lo mejor no lo tienes que leer en la playa te lo tienes que leer en tu casa en un sofá o yo que sé o en el pico de un monte pero si esta cosa esta cosa que abulta abulta mucho menos que muchas de las cosas que manejamos a diario hoy en día y es rústico y es bello y es bonito si decía lo de los formatos pero no solo por el formato en sí físico sino también por no solo por decía lo de los formatos no solo por el formato en sí físico que además es una cosa evidente y sabiendo los experimentos que a los que te has sometido te has arrojado no sino también en la propia escritura estamos viendo esto y yo he hablado de Leonardo Valencia como escritor de misterios esto no es una novela policiaca aunque tiene el tamaño que se llevan a la playa las novelas policiacas no eso no lo dicen esto esto lo que son es como mínimo seis partes donde además Leonardo en cada una de ellas y dentro de ellas también por supuesto se la juega en su formato barra técnica narrativa se la juega en 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 que aunque estemos siguiendo la misma las mismas historias cada vez la lectura pueda plantearse desde desde otro momento de la técnica pero diría que desde otro momento de la lectura yo soy capaz y esto está grabado de jugarme a que cualquier lector podría empezar la escalera de la amante desde cualquier sitio y entonces se construiría se leería de la manera en la que Leonardo ha construido otros de sus libros otras de sus historias o otros de sus capítulos y a veces no hace falta aspirar a tanto donde no le importa el orden no le importa la información ni ni cómo se ofrece la información ni por supuesto la cantidad de información una vez será poca una vez será mucha otra reaparecerá unas veces será útil otras no útil para quién o cómo se recibe y sobre todo otras veces generará que el lector empiece a disparar un pequeño universo si voy a utilizar el flotante o esto no es la continuación de esto claro que no pero estaban en el mismo sitio por lo menos una tarde a mí me gustaría si no te importa Leonardo que lea cuatro líneas de ese bicho número seis porque hay una idea recurrente en estos libros bueno hay dos creo que son dos ideas porque si yo las separaría movimiento y herrancia están continuamente interpelándonos el movimiento de hecho tus personajes se mueven físicamente estamos hablando de que las historias fluyen y se mueven y son errantes ese flaneur de hecho hay un personaje que es el flaneur que va como vagando por el dices no hay una traducción es verdad yo lo he pensado y no Chiri nos busca no es una traducción en español de flaneur bonita bonita cuñala tú bonita como no hay en español desalmado y hermandad la otra palabra que dice que no hay en francés o en sí es muy bonito si estamos aquí buenos lectores incluso autores y escritores este punto número 6 me gustó me gustó mucho dice mágico el momento en que brotan las extremidades y el mundo se pone en marcha esta es la descripción del bicho de uno de los bichos pasas del lugar asignado a la búsqueda del lugar propio ¿por qué se teme tanto al movimiento? ¿miedo acaso de que al alejarte dejes de ser la carnada doméstica que permite a otros su supervivencia? ¿o será que el temor al movimiento es más bien el momento terrible en el que se descubre la postración en el tópico? mientras más lejos estés de tu origen más larga será la cuerda y más fuerte el ejercicio de tensarla tu cuerpo encaja en el cuadrilátero de tinta dibujado para tu origen tu cabeza no tus antenas tiran de ti para sacarte de lo inmóvil y las punzantes extremidades que han brotado cortan una zona imaginaria que tampoco a ti te pertenecen sé leve continúa la marcha lejos vivirás es una belleza todo lo que escribes con esos bichos que son feos es bellísimo y tú quizá con esto ya tienes otra la lectura no yo solo que yo llevo días no te apresures no te apresures que el que le escribe casbeca a uno de los bichos le está explicando su movimiento o lo que sea no te apresures no te apresures yo me imagino Leonardo Valencia del 2006 o 7 o cuando se fueran tomando estos apimales no te apresures no te apresures pues mira cuántos años han pasado no es que me dan tantas ideas y yo mismo me asombro porque hay cosas que digo esto quise decir y digo sí quise decir eso pero yo mismo no lo había entendido es que la literatura es tremenda yo les quiero leer un pequeño fragmento sobre la idea del libro de pequeño formato está en cálculo porque hay un momento en el que el pintor le dice este haz un libro de pequeño formato con estos dibujos y entonces el personaje le pregunta le pregunta al pintor a Pierre le pregunta y le dice ¿qué es un libro de pequeño formato? le pregunta Casbeck al señor Pierre este le responde punto por punto con un total de nueve aproximaciones dice que es uno un libro corto que parece no agotarse nunca dos un libro que puede perderse porque no se lo olvidará tres un libro que como una navaja entra y sale cortante en el cuerpo cerrado de la biblioteca este último este punto el tres tiene una explicación en mi biblioteca yo adoro las novelas grandes anchas pero viendo la estantería en mi biblioteca de pronto estaba metido entre unos libros enormes como esa casita pequeña entre rascacielos estaba Pedro Páramo y esto viene de esa imagen de ese ejemplar de Pedro Páramo solito metido ahí como una navaja entre los los tomos enormes de Dostoyevsky Proust y Tom Wolfe y todas al principio la novela al principio del libro de pequeño formato el escritor contempla su biblioteca o la recorre y se fija en el Tristán Shandy y se fija en todo Tolesky se fija en Moby Dick pasa la novela pasa nada poco tiempo casi una vida 90 páginas y dice vuelve a contemplar su biblioteca va sacando tomos va eligiendo con que se queda se queda con Pedro Páramo se queda con Pedro Páramo se queda con con Pedro Páramo se queda con libritos siempre pequeños y dice y no es solo que quepan en una maleta es que caben en esta página están enumerados todos ahí es que me apasionan los dos formatos las novelas grandes y las novelas cortas no cuatro un libro un libro que es un libro pequeño formato cuatro un libro que no tiene pretensión de dar el gran golpe definitivo cinco un libro que despierta en el lector curiosidad por el autor que lo ha escrito hasta ese momento absolutamente desconocido seis un libro que el lector no tenía previsto encontrar siete un libro del que nadie sabe a qué género pertenece qué ha dicho la crítica ni en qué editorial ha sido publicado ocho un libro que el lector no sabe ni quiere resumir sin que se subvierta y destruya su contenido ese desafío que tú tuviste para escribir nueve un libro que crea silencio para escuchar cómo fluye la fuente y me traigo así la dieta ahora voy ahora voy Kasbeck le dice al señor Pierre que esos nueve puntos son acertados como definición de un libro de pequeño formato también le pregunta si es intencional que sean solo nueve puntos y no diez a lo mejor lo ha hecho así para que sea simétrico el señor Pierre le dice que la simetría es imprescindible y que en el arte contemporáneo hay que componer de manera que parezca asimétrico piensa en artistas como Palazuelo Chillida Gaudí o Greenaway incluso en músicos como Montpou y añade el señor Pierre siempre deja oculta la parte que completa la simetría para que se revele en el momento oportuno sin embargo Kasbeck insiste en saber cuál es el décimo punto te lo diré dice el señor Pierre pero prométeme que no lo pondrás nunca por escrito Kasbeck lo promete y lo cumple es una joyita ese libro pero es de los de los de no salvar de la quema yo recomiendo que todos los que estén aquí se lo vieran y lo lean muy bien no sé si alguien tiene alguna pregunta esa pregunta tenéis que tener porque no todos se ha podido entender o sea incluso Leonardo se adelanta ¿qué pasa? ¿qué importa que no se entienda? ¿no? habla insistentemente de eso fíjate fíjate